Era negro y muy ligero, un caballo que admiraba Tenía seguro el dinero, todo aquel que le apostaba Por su color negro escudo, el cuervo así se llamaba Con más de treinta carreras, no había ayudado la suerte Para él no existían barreras, mucho le aplaudía a la gente Fue por una sobredosis, que le sorprendió la muerte Nomás las cuatro herraduras, somos el rey que le guardó Para tener un recuerdo, de un caballo triunfador El baile honorio su yukis, que el recuerdo le despejó Era mucha la confianza, la firme depositaba Pues más de ochenta mil pesos, era lo que le apostaba ¿Quién sabían que con el cuervo, cualquier carrera ganaba? Cuando el caballo murió, un niñito le lloraba Porque jamás olvidó, cuando Arancas lo llevaba Muchos recuerdos dejó, donde quiera que él jugaba Nomás las cuatro herraduras, como el rey que le guardó Para tener un recuerdo, de un caballo triunfador El baile honorio su yukis, que el recuerdo les dejó